Bien aguitado, estaba encerrado en mi cuarto Salí tarde del trabajo, solo quería descansar Mala calma no llegaba, en la cabeza me pasaba ¿Qué tanto tengo que hacer para poderme superar? Solo miraba como todos avanzaban, decía yo quiero lo mismo No pienso quedarme atrás, estaba harto del prejuicio que daba la sociedad Me miraba diferente por no querer ser igual Con las ganas de ser alguien en la vida, de poder lograr mis sueños Hice a un lado la rutina con el miedo a equivocarme y defraudar a mi familia Sale con la bendición y que sea lo que Dios diga Esta vida te da llaves y te quita Cuando más corta la fila aprendes a valorar Pa' delante, yo voy puro pa' delante Ahorita no hay quien me pare Se queda muy a lograr Asesor a su compa, César Ruiz Y pura buena América Ay, ay, ay Tal vez no estoy donde quisiera, pero sé Que ya no estoy donde empezamos El pasado está pisado Mucho esfuerzo me ha costado llegar a donde he llegado Tal vez no andaba a descanso, pero sí perreaba el taco Ahora la vivo rodeado de mucha gente Muchos me dicen amigo Aquí estamos al pendiente Antes ni me conocían Nunca voltearon a verme Hoy por lo que tienes vale Sé lo que hice el corriente Esta vida te da llaves y te quita Cuando más corta la fila aprendes a valorar Pa' delante, yo voy puro pa' delante Ahorita no hay quien me pare Se queda muy a lograr Ahorita no hay quien me pare